hola buenos días para algunos y voy a decir buenas noches para otros porque sé por los comentarios que algunos donde nos estamos levantando otros os estáis acostando bueno pues sea un buen día o una buena noche para todos vosotros y acompáñame hoy a la lectura que traigo en juan en el capítulo 13 los versículos 34 35 que me gustaría tú los leyeras conmigo un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también nos améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros no quiero contarte una cosita que me sucedió pues ha sido hace un par de días pero quisiera contarte la porque hoy el señor al despertar me traía esto al recuerdo y sabía el espíritu que era para ti pues sucedió que yo le estaba compartiendo a una persona con la que casualmente no suelo compartir mucho de mis experiencias con dios o de lo que yo vivo con el señor pero creo que fue un momento puntual puesto por dios así como tiempo y ocasión porque esto tenía que acontecer y yo pues le estaba compartiendo lo que había vivido con dios y en un momento esa persona tuvo para mí una respuesta voy a decir como que un poco ofensiva realmente como que me ofendió y me quedé muy descuadrada porque ni siquiera sabía qué decir porque yo pensaba que estoy compartiendo algo tan bonito tan tremendo que dios ha hecho y me das una respuesta tan fea así como que se puso además irascible como que de pronto algo le molestó se enfadó bueno pues ahí quedó todo y cuando ya mi corazón se calmó esto es importante porque a veces el señor no puede comunicar contigo porque tienes un revuelo de emociones tú tienes un revuelo de sentimientos dentro que no permiten que la voz de dios venga a ti y hace cuando ya mi corazón vamos a decir se calmó de lo que había sucedido el espíritu santo me dijo perdónale porque te está hablando desde la herida y entonces recordé que hacía mucho tiempo esta persona me había confesado que tenía algunas luchas conmigo es decir que ciertas cosas en mí le molestaban pero no tanto a causa de mí sino a causa de que reconocía que en su corazón se habían levantado pues envidias o cierta competencia hacia mi persona y evidentemente esto venía de una herida de no haber tenido una aceptación de no haber tenido pues en su vida tal vez una identidad bien marcada y esta parte todavía estaba sin sanar y ella proyectaba en mí como algunas cosas y venía contra mí y claro que sucedió que te voy a poner un ejemplo así con el baile porque no quisiera que alguien identificara a la persona no se trata de escabelificar a nadie pero se trata de ayudarnos unos a otros a avanzar vamos a suponer que yo bailo muy bien y tú no lo haces tan bien entonces aquí como que se te quiere levantar un poquito de molestia en el corazón con esto verdad porque tú también estás en la misma pista de baile que yo y un día te digo ay mira yo bailé también que me dieron un premio y entonces tú tienes contra mí arremetes contra mí con una respuesta fuera de lugar y que además es ofensiva para mi persona yo podría pensar pero que mosca le ha picado a esta persona verdad que me sales con algo así que no tiene nada que ver pero entendiendo la profundidad de lo que hay en esa conversación pues yo podría decir aclaro es que ella baila en la misma pista de baile que yo y yo le estoy compartiendo lo bien que me salió que un premio me dieron a causa de mi actuación entendemos esto porque te quiero decir esto porque la biblia nos habla de amarnos unos a otros de la misma manera que el señor nos amó y tú si te pones en el lugar de esa persona que te ofendió de esa persona que te dijo algo que estaba fuera de lugar o simplemente dices pero porque explotó así si no le dije para tanto si tú te pondrías en su lugar y pudieras entender que tal vez el alma de esa persona está pasando por un mal momento está pasando por una dificultad por una necesidad o está batallando con sus propios sentimientos de envidia de competencia de cualquier cosa que está batallando y tú podrías comprender mejor a las personas y también podrías hacerte menos daño a ti mismo porque también hay otra parte aquí uno podría decir qué culpa tengo yo que esta persona tenga contra mí esta competencia o tenga contra mí toda esta envidia o las cosas verdad que se levantan en el corazón de un hombre que culpa tengo yo bien tú no eres igual que yo no soy responsable de lo que esa persona tiene en el corazón contra mí pero si soy responsable de lo que hago cuando esa iniquidad quiere ser arrojada contra mí yo soy responsable porque si yo permito que esa ofensa caiga sobre mí ensucié mi espíritu ensucié mi alma entonces yo también me levantaré contra la persona y quedaremos enredadas en oscuridad es mejor tomar este consejo del señor que os améis unos a otros como yo os he amado que también nos améis unos a otros es que dios te da el detalle vida amala de qué manera como yo te amaba a ti yo me puse a reflexionar y pensé cuántas veces señor en mis enfados te digo cosas que no son en mis en mis dolores del corazón he hecho cosas contra ti que no son que no proceden y que te han herido el corazón y sabes jesús siempre ha tenido la mano extendida para mí para ponerse en mi lugar y también perdonarme y sacarme de donde estoy porque no tomamos ahora esta misma posición no de dios pero sí de cómo dios actuarían yo no soy jesús pero yo puedo actuar como jesús actuó en la tierra y como jesús actúa conmigo ahora cuando yo le fallo entonces ponte en ese lugar y extiende la mano a tu esposo que te dio a tu hijo que te dio a tu amiga tu mejor amigo tal vez hay una enemistad y se ha hecho una grieta extiende una mano una llamada mira no sé qué sucedió pero ponte en su lugar tal vez ese era un mal momento tal vez eso que te dijo sólo fue producto de la herida que hay en el corazón y que tal vez ni él mismo ni ella misma sabe que está aportando esto o si lo sabe pero está luchando contra ello y todavía no lo venció y te tocó a ti ser esa persona contra la cual vomitó todo ese dolor bueno pues dile al señor dame la oportunidad dame la oportunidad de ayudarle y si ves que no te la da pues una cosa así puedes hacer por tu hermano por tu hermana por tu esposo por tu familia orar la oración eficaz del justo puede mucho si te pones en la brecha por esa persona yo estoy segura que dios te ayudará a sacarla de donde está con su ayuda todo es posible oremos los unos por los otros además en este tiempo de tantísima necesidad y dios va a estar contento contigo vas a agradar su corazón déjame ahora orar por ti padre por todas estas personas que están batallando en su corazón con celos contiendas envidia señor yo te pido pongas tu mano sobre todos ellos y les ayudes a salir de esos pozos de desesperación ayuda a los padres a tener un corazón conforme a tu corazón señor y caminar contigo de la mano de gloria en gloria y de victoria en victoria sabe la diferencia entre david y saúl los dos pecaron los dos hicieron cosas tremendas pero saúl era alguien que no reconocía o le importaba más el que dirán y david era alguien que cuando veía el pecado decía saca esta basura de mi corazón pues no es tan malo que esas envidias esas contiendas no quiere decir que no sea malo quiero decir que el punto es este cuando las ves dile al señor saca esta basura de mi corazón y dios va a estar contento contigo nos vemos aquí mañana en otro de estos 365 días con dios i